Movimientos sociales, a esta hora de la mañana, desde las 3 de la mañana, por ejemplo, Fede Comín, que ya está presente acá, los mineros, también las organizaciones como la CEDSUD-CV, la Central Obrera Boliviana, los Interventurales, las hermanas Bartolín Asisa, entre otros han convocado a este movimiento en defensa de la democracia. También desde la Ciudad del Alto, movimientos sociales como la FECUVE, también los trabajadores, padres de familia, entre otras organizaciones, se encuentran ya concentrándose, imagínense, es de 100 estamos acá, y es de 100 va a ser a las 7 y media, y ya la gente está desde temprano a las horas de la mañana. Tenemos que va a ser una masiva participación, y nosotros vamos a estar presentes junto con la población, porque nos debemos a los movimientos sociales. ¿Una marcha pacífica, concejante? Absolutamente pacífica, lo que se ha pedido, y desde nuestro gobierno nacional, porque también se ha invitado a nuestro presidente Lucho, a nuestro hermano David, y a nuestro hermano Evo Morales, presidente del MAS, que va a estar presente, pues nos han pedido, y han recomendado a las bases, que tiene que ser absolutamente pacífico, porque la democracia es asesor plural, y escuchar a todos los sectores. ¿Las federaciones del trópico están acá, van a arribar a este lugar? Tengo la información de que sí, de las 6 federaciones está llegando también una gran cantidad de gente, y esperemos que este movimiento sea un mensaje para el país, pues queremos vivir en democracia, queremos recuperar la economía, queremos estar sanos, porque la salud también está siendo atendida. ¿Llegando a la Plaza Mayor de San Francisco va a haber un mitín? ¿Qué es lo que se va a realizar ahí? Sí, va a haber un acto central, entendemos, donde van a estar todos los movimientos sociales, porque son ellos los que han convocado a esta movilización. ¿Esto es a nivel nacional, diferentes organizaciones a nivel nacional? Depende de todos los lugares del país, y pues esta va a ser una movilización masiva e histórica en defensa de la democracia.